El Paro de San Lorenzo 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 Saludos aquí La familia Alcibar Desde Manta, desde Tarú y desde Chone El Paro de San Lorenzo 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 una pequeña playa es una zona que va de un área extensa como una forma de ser que es muy rica para bañarse y nos queda cerquita el paro solamente se baja como ven hay algunas zonas empedraditas pero se puede disfrutar tanto de la vieja y de bañarse ahorita nos espera una subida bastante dura para los no experimentados pero para los que ya tienen experiencia ya esto ya es costumbre así que disfruten disfruten del recorrido disfruten del paisaje y vengan a san lorenzo manta somos todos invitados manta san lorenzo como ven tenemos que llegar a ese paro hemos recorrido un 15% del camino y nos queda todavía un largo camino y nos queda claro y nos queda y nos queda Todo cambia Hacemos como un poco de cardio Calentamos el cuerpo Y más que todo, de repente El clima, hay veces que hay sol Está nublado Y hay veces que de repente Cae una brisa Pero el paisaje sigue siendo hermoso ¿Cuál es el mejor momento para venir? ¿Cuando está nublado o cuando hace sol? Bueno, hay personas Que prefieren No tener el sol presente Y otras personas Que prefieren el frío Como para calentar el cuerpo Con esta gran cima que vamos a parar Continuamos Aquí no tiene Kevin de Manta No hay No hay Hola, soy Cynthia Alciva Estoy en San Lorenzo Solo necesitas 20 minutos para llegar a este lugar Y hay muchas cosas que puedes disfrutar Por ejemplo, el lugar increíble El ambiente increíble Y la gastronomía Así que recomiendo que visiten este espacio Y disfruten mucho Bye Llegando aquí a la cima Nos encontramos Producción Cynthia Teacher Ok Y aquí nos encontramos Con un bello paisaje ¿Y qué? Kevin ¿Por qué esas rocas son blancas? Bueno, es por la producción De las heces fecales De las aves Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos aquí finalmente Terminando con este lindo paseo Lisbaro de San Lorenzo De la bella La bellísima Ciudad de Marta Y bueno La verdad Una experiencia muy espectacular Poder venir acá Y relajarse un poco Con todo Este Esa hermosa vista Esta tonal Tan preciosa Como lo es Este pedazo de mar Así que Super recomendadísimo Al 100% No dejen de venir acá Se van a llevar Una experiencia Super Hey This is Adorazo Beach If you want to know More about this place Follow Smilor Voice And on and on We'll go To be continued To be continued Gracias.